hola hola a todos amigos como están tengan ustedes muy buenos días tardes o noches depende qué horario estén viendo este vídeo que estamos con un nuevo reporte semanal de nuestro servicio en cripto monedas el servicio que llevamos ya hace más de tres años ininterrumpidamente más allá de algunos descansos que uno tiene que tomarse obviamente como trader la mente tiene que descansar pero bueno ahora gracias a nuestro bot van a tener y tienen ya desde julio estamos agosto septiembre octubre julio agosto septiembre tres meses más de tres meses hace que tener hace ya que tenemos nuestro servicio el bot que opera las 24 horas los 7 días de la semana este reporte entonces comprende desde lunes 5 al domingo 11 de octubre y estamos a jueves 15 en el cual estoy brindando este reporte aquí si estás viendo por primera vez vas a ver las monedas o acciones en la cual estamos operando precios de compra y máximos que llegó porcentaje máximo que llegó si están pérdida lo marcamos aquí operaciones abiertas o cerradas las ponemos aquí por lo general siempre vas a encontrar esto cerrado porque son señales scalping e intradía operaciones que son para tomar ganancias en minutos o en algunas horas depende cómo esté el mercado los target máximos que llegó si está pendiente sí o no obviamente es aquí está cerrado que va a decir no y los apalancamientos y son señales del bot aquí vas a encontrar bot bot si son cross si acá dice sólo bot son apalancamiento x 20 las demás que no dicen bot son señales que yo doy en los otros canales premium bien vamos a comenzar rapidito voy a dar porcentajes les voy a pedir que ustedes pausen el vídeo si quieren y van a ver la moneda los precios que entró y el máximo que llegó no voy a repetir esto porque si no se va a ser muy largo este vídeo así que por favor miren aquí los activos en el cual tradiamos cada día acaban a tener lunes martes todos así hasta el domingo van a ver btc bueno aquí señales de de minas futuros estéril ya saben que pueden operar en minas futuros en bitmex bueno cualquier plataforma con fury en qué plataforma que les permita operar estas señales de terreno y btc si son cross saben cómo son tienen nuestros tutoriales para ver en este mismo canal de youtube se van a listas reproducciones y tienen para ver beatmex y para ver finas futuros para ver cuan fiori estas que están así son del bot todas las que están en azul azul medio pálido claro por ejemplo twitter es una acción que se operan cuan fiori bueno algún broker bueno ya saben cómo son todas las señales por aquí a ver si hay alguna que es combinada por ejemplo esta es combinada aquí ven un verdecito x 20 cross significa que pueden operar tanto apalancamiento bajo como alto y después por aquí en la que es toda verde por ejemplo trx z 20 que es sólo para beatmex los contratos z 20 son para beatmex y bueno más nada bien así que vamos a ver entonces día lunes dimos y llevamos a 890 por ciento con las señales del día lunes excelente aquí vemos porcentajes de 169 por ciento y bueno varios porcentajes por ejemplo las cross con tp3 tp2 muy buenas señales bien pasamos al día martes un total de un total de 963 señales varias señales cross señales del bot amazon miren aquí una de amazon que fue es una acción para cuan fiori excelente día también luego el día miércoles bastante señales aquí tenemos un porcentaje de 842 por ciento y bueno vimos señales cross short hubieron dos señales cross short aquí también se opera en todo el día o sea hay señales que demanda el bot y que los miembros premium las toman así que todas estas que que ven aquí son todas las que toman nuestros miembros premium más todas las que yo doy y me olvide poner porcentaje 37 perdón bien pasamos al día jueves bastantes señales día jueves este fue un muy buen día dos mil 548 por ciento porque porque bueno hubieron buenas cross por ejemplo de terium y btc miren aquí 193 y 199 aquí por ejemplo moderna miren 254 por ciento una acción en cuan fiori lo aquí ztacash 349 link 353 ada 340 microsoft 142 ester y un cross by 411 fue un día donde se agarró muy bien las entradas y muy buenos profe luego el día viernes tuvimos un stop loss y aquí total del stop loss más lo ganado 748 por ciento pero hubieron buenos cross por ejemplo vienen aquí 399 en un cross by de muy buena muy este con muy buen porcentaje aquí otro del icon de 110 eso es eso mitiga la salimos a favor con la pérdida esta de tener día sábado señales del bot y muchas señales tal de 11 señales y 593 por ciento 93 por ciento muy buenas señales también y el domingo estos son todas las que operan nuestros miembros premium 1320 por ciento varias cross y señales del bot muy buenas miren este 502 por ciento x mr fue excepcional vamos a ver cuántas señales se dieron en la semana bot más premium 82 antes tenían promedio de 20 30 señales a la semana miren ahora 82 realmente y por el mismo precio no hemos subido el precio al contrario mantenemos promociones y seguimos bajando incluso dando promociones muy buenas live tanque de hecho va quedate hasta el final de este vídeo que vas a tener una muy muy buena promoción porcentajes totales de ganancia topes que han llegado en las señales 8 mil 67 por ciento espectacular pérdida un solo stop loss de menos 150 esto es según las señales y porcentaje total ganado con profit más take profit más recompra si lo hubo menos un stop loss un total de 7 mil 904 por ciento con las señales de la semana pasada excelente servicio debido lo voy a empezar a hacer así corto para no estar diciendo una por una antes yo decía bueno yota tanto por ciento da tanto por ciento pero no necesitan ustedes simplemente pausa en el vídeo y ven lo que se dio en el día pueden leer aquí qué tipo de señal fue en qué precio entró que hasta qué precio llegó si yo no estoy repitiendo esto si ya lo tienen aquí visual no tengo por qué repetirlo también tenemos señales de oro ahora nuestro bot está dando señales de oro y próximamente va a dar señales de forex para divisas así que muy completo servicio recordar que tenés muchos tutoriales dentro tenés planillas de gestión de riesgo tenés zoom en vivo zoom que ya están grabados y los podés ver todo eso en una web privada tenés usuario y contraseña y puedes entrar ahí tenés todo el material lo vas a tener siempre que estés activo dentro del servicio atención vas a tener a partir de que estás viendo este vídeo ahora mismo promoción 80% de descuento solamente tres cupos para nuestro servicio lifetime que significa la están que pagas una vez y no pagas nunca más 80% de descuento dale apurate porque se van muy rápido sólo tres cupos si te interesa tener este servicio me contactas ahora mismo me buscas por telegram arroba ahí ese roldán y ahí te voy a estar dando la información y voy a estar recibiendo tus consultas si las tenés obviamente y así que dale apurate porque se van rapidísimo los cupos atención atentos 80% de descuento dale espero que me contactes un fuerte abrazo a todos nos vemos en un próximo vídeo chau chau